Oye, obligatoriamente tienen que ir, no, no tienen que ir obligatoriamente, porque es prioritaria la salud sobre cualquier otro tema. Lo que pasa es que hay abogados que podemos cobrar mucho, pero también hay un colegio de abogados que pro bono, gratuitamente, deben de apoyar porque esa es la misión, sino para que se reúnen. No es únicamente hacia adentro el mutualismo, sino debe ser hacia afuera el servicio a la sociedad. Esa es la razón. América 105, Interior 103, fraccionamiento a la fuente. Y teléfonos 915-1889 y 918-7818. ¿Tienes amparo ya en curso ahorita? No, ninguno. ¿Nadie le ha interesado? A nadie le ha interesado. A nadie se acerca, como bien dices, es que el abogado es caro. Y también, obviamente, piensan ahí, Salvador Farías se va a cobrar una millonada. No, pero es el colegio de abogados. Tal vez yo como individual lo haría, pero soy presidente del colegio de abogados. Hay que aprovechar esas circunstancias. ¿Hay posibilidad de ganar? ¿Se han ganado ya muchos amparos? No, siempre vas a ganar. Aunque el presidente y López-Gatell digan. Aunque el presidente y López-Gatell, mi sobrino en Tijuana, Adolfo Solís Farías, ganó el amparo para que se reasignara el presupuesto en lugar del tren Maya y todo lo demás y se diera para las vacunas. Ese amparo es de mi sobrino. Claro que se puede. Todo lo que se llame salud, que toque salud, es prioritario a nivel mundial y está por encima hasta de la propia Constitución.